Señor presidente, señorías, me gustaría en primer lugar saludar a los miembros de la Consejería de Educación, Cultura y Universidad, que acompañan esta tarde al señor consejero de Educación, Cultura y Universidades. Señor consejero, señorías, comparece usted esta tarde a petición propia para hablarnos del fomento y potenciación de la enseñanza de los idiomas en el sistema educativo de la región de Murcia, para hablarnos una vez más de las bondades del bilingüismo en la región de Murcia, algo que ya conocemos por las distintas comparecencias públicas que ha hecho usted en repetidas ocasiones y que se han recogido en sucesivas ocasiones también en los distintos medios de comunicación a nivel regional. Por eso nos gustaría también que viniera, si es posible, a petición propia o a petición de los grupos de la oposición, que también lo hemos hecho, a hablar de otros asuntos importantes y preocupantes para la comunidad educativa de nuestra región. Por ejemplo, programas de cualificación profesional inicial, reducción del número de docentes en estos últimos años, incremento del número de alumnos en las aulas, implantación de la LOMCE, reducción de becas y ayudas al estudio que están sufriendo las familias murcianas en estos últimos años y un largo etcétera. Señor consejero, señorías, nadie va a poner en duda –y nosotros tampoco, por supuesto– la importancia del dominio de los idiomas en una sociedad como en la que vivimos. Y no solo por lo que usted ha explicado y expuesto aquí esta tarde, que estamos de acuerdo, también porque estamos pasando por unos momentos donde muchos de nuestros jóvenes tienen que abandonar nuestra región y nuestro país para trabajar fuera de ella y para lo que necesitan dominar con fluidez una o más lenguas extranjeras. Voy a hablar del inglés porque es el programa que está implantado en la mayoría de los centros de nuestra comunidad autónoma, en la mayoría también de las comunidades autónomas de nuestro país, en primaria y en secundaria. Yo no le voy a hablar de las bondades, porque para eso está usted aquí esta tarde y nadie mejor que usted las va a contar y las va a transmitir. Yo voy a hablar de las dificultades y los problemas que a nuestro juicio, a juicio de docentes y padres, puede tener este programa con el único objetivo, señor consejero, de ser constructivos, porque, como ya he dicho, nadie duda de la importancia del aprendizaje de idiomas en esta época y en estos momentos en los que vivimos. Existe un bilingüismo natural, señor consejero, que es el de quien tiene padre, que hablan lenguas distintas y convive en una casa donde el padre y la madre hablan uno el español y otro, por ejemplo, el inglés. Ese es un bilingüismo natural. Quienes tienen la suerte de crecer en estos ambientes desarrollan, en efecto, un conocimiento parejo de varias lenguas que ejercitan alternativamente según el interlocutor o la actividad que desempeñen. Cosa muy distinta es el bilingüismo al que nos referimos esta tarde, que consiste en impartir en los centros de primaria y secundaria, y este año el programa experimental en infantil, de una serie de horas lectivas en un idioma extranjero, para que los niños aprendan a manejarse con él, tanto de forma oral como escrita. Me gustaría comenzar por el programa que se imparte en los institutos de educación secundaria, porque fue en estos centros donde primero comenzó a implantarse este programa y donde existen varias modalidades. Existe una mixta en la que se ofertan, por ejemplo, cuatro horas semanales de inglés y cuatro de francés, y otras modalidades en las que se ofertan cinco horas de inglés y tres de francés semanales, con un auxiliar de conversación que están una hora semanal con cada grupo, o lo que le llaman un lector. Los institutos de educación secundaria necesitan un importante número de profesorado habilitado para impartir estos programas, con certificado B2 de la Escuela Oficial de Idiomas o equivalente, tipo Cambridge o FIRST. Depende del profesorado habilitado que tenga el centro, el Instituto de Educación secundaria puede ofrecer una u otras materias en inglés. Aquí nos encontramos con el primer problema, la formación del profesorado. Usted ha hablado esta tarde aquí de la formación del profesorado. Los docentes se están buscando hasta ahora la vida y sus propios recursos económicos para conseguir la certificación necesaria, y se encuentran con varios problemas. Uno de ellos es que las escuelas oficiales de idiomas, a pesar de que se ha incrementado la oferta formativa, están completamente saturadas, y usted lo sabe. Luego, se tienen que buscar la vida en muchos casos y poner sus propios recursos económicos para conseguir esta certificación, porque la consejería hasta ahora no ha ofrecido ninguna alternativa. Preparando esta intervención he querido informarme bien del funcionamiento de estos programas, aunque el de primaria lo conozco porque lo estoy viviendo en primera persona, y no solamente leyendo la legislación que tenemos en la página de educar o en la página de la consejería de la comunidad autónoma, sino hablando con los responsables de estos programas en institutos y en colegios de educación infantil y primaria. Un coordinador de uno de estos programas de secundaria me decía el otro día varias cosas, entre ellas destaco una porque me llamó la atención. Me contaba que el pasado curso, cuando dentro del programa Comenius vino a su centro una coordinadora alemana de este programa, le decía que desde su punto de vista España en general, no solamente la región de Murcia, estaba fallando en estos programas porque era necesario enfocarlos o desarrollarlos desde un planteamiento más práctico. Demasiados contenidos en el currículum quizás, demasiada gramática, mucho vocabulario, en algunos casos demasiado técnico por la asignatura que se imparte en inglés, pero poca expresión oral. Por otro lado, depende de la materia impartir, no es tampoco el mismo planteamiento, no es igual impartir música que impartir física y química. En primaria, señor consejero, la mayoría de los colegios bilingües han optado por eliminar, como usted bien sabe, conocimiento del medio en español y sustituirlo por science. Así pues, de 25 horas lectivas que da un colegio público a la semana, cuatro horas son de conocimiento del medio en inglés, de science, y entre dos y tres horas inglés, segundo ciclo. Por lógica, me dicen algunos docentes que si en primer ciclo, primero y segundo de primaria, eliminas conocimiento del medio en español, evidentemente aprenden más palabras en inglés, pero el nivel de lectoescritura, que es fundamental a la edad de seis y siete años, se resiente mucho porque los niños leen menos y escriben menos en español. En primaria hay algunos problemas que trasladan docentes y profesores. Hay quien opina, incluso dentro del propio profesorado, que la sustitución de conocimiento del medio por science es un error porque los niños pierden vocabulario en español. Además, los maestros empiezan a percibir un descenso en el nivel de ciencias de su alumnado, ya que no es lo mismo explicar a niños de nueve años la reproducción de las plantas o el ciclo del agua en español que explicarlo en inglés. Hay maestros, docentes, que dicen que si ya les cuesta entender la explicación de determinados conceptos científicos en español, pues imagínense en inglés. Un maestro de primaria en una escuela bilingüe me contaba que mientras en clase de inglés está enseñándole a los niños palabras tan elementales como los días de la semana, pues son niños que ni siquiera conocen la gramática española, en clase de conocimiento del medio tiene que hablarles en inglés sobre las partes del oído, los huesos, los músculos o los animales vertebrados e invertebrados. Hay que tener en cuenta que no es hasta cuarto de primaria cuando los alumnos no aprenden a analizar una frase, es decir, a reconocer lo que es un sustantivo, lo que es un adjetivo, lo que es un determinante o lo que es un posesivo. Hay algunos estudios que han constatado que una deficiente formación en la segunda lengua por parte del profesor lleva a los alumnos a no entender el contenido y a mostrar una actitud negativa hacia el idioma y hacia el contenido. Hay quien opina que para que el bilingüismo funcione tiene que cambiar también la actitud de la sociedad con respecto al aprendizaje del inglés. Si se hace un estudio, por ejemplo, del número de personas que acuden a una sala de cine con versión original sustitulada, se comprobará que es mucho menor que el que va a una versión doblada. En otros países, por ejemplo, las películas o los dibujos animados directamente no están dobladas, sino que se retransmiten en versión original. Lo cierto es que llevamos varios años de bilingüismo en los colegios de la región y la Consejería de Educación todavía no ha realizado una evaluación en profundidad de los resultados. ¿De qué manera va a evaluar la Consejería del nivel de inglés de los alumnos al terminar sexto de primaria? Usted ha dicho esta tarde aquí que el objetivo es que acaben con un nivel A2 del marco común europeo y, en el caso de secundaria, se pretende que los alumnos terminen la ESO con un nivel B1. Señor consejero, le voy a poner un ejemplo. Un cuarto curso de primaria de un colegio público bilingüe, que será la primera promoción de ese centro que termine el curso bilingüe, que termine la primaria en bilingüe. Yo le confieso que existe una cierta preocupación y temor entre los padres de estos alumnos. Quizás sea el llamado miedo a lo desconocido, puede ser, es posible. Pero la existe, porque ven cómo sus hijos no están, por ejemplo, aprendiendo a estudiar. Y le voy a explicar por qué. Conocimiento del medio es la principal asignatura con la que los niños aprenden a estudiar, a memorizar, a resumir o a esquematizar. Se sustituye por science. En esta asignatura los alumnos aprenden básicamente vocabulario, un vocabulario muy técnico, ya que los exámenes normalmente no tienen que escribir definiciones largas ni explicar tampoco conceptos largos. En la mayor parte de los casos basta con poner la palabra en inglés en el cuadro, unir con flechas o decir si una frase es verdadero o falso. Porque si en algún momento el docente ha intentado hacer una pregunta para desarrollar un concepto o definición, se encuentra con el problema que anteriormente he dicho, que no conocen, están estudiando en este momento la gramática castellana en profundidad. Este miedo a lo desconocido o esta preocupación de padres por si sus hijos están aprendiendo o no, o son capaces de asimilar conocimiento del medio en inglés, está llevando a la gran mayoría de padres a llevar a sus hijos e hijas a academias o a lo que hemos llamado toda la vida clases particulares, previo pago, para que sus hijos tengan un apoyo complementario y puedan resolver las dudas que los niños tienen. Porque, claro, a todo esto le sumamos que son clases de 26 y 27 alumnos en los que el profesor, el docente, no puede hacer una atención individualizada de los mismos porque le resulta materialmente imposible. ¿Qué pasa con los padres que no pueden pagar o que no puedan pagar estos apoyos a sus hijos e hijas? Que tienen serias dificultades para acabar el curso en unas condiciones óptimas. Piensa la consejería, dadas las limitaciones económicas, a ayudar a aquellos alumnos escolarizados en centros bilingües que ya tienen problemas de aprendizaje en castellano y encima tienen que asimilar buena parte de la materia de ciencias en inglés. Otro asunto que pasa con los alumnos que terminen el bilingüe en primaria y vayan a un instituto de educación secundaria en el que el programa bilingüe no corresponde con el nivel que estos alumnos supuestamente van a llevar de primaria, porque el bilingüe se implantó primero en secundaria antes que en primaria. ¿Qué va a pasar con estos alumnos? Cabe entonces preguntarse si lo estamos haciendo bien. ¿Es el método correcto? ¿Es buena idea eliminar por completo en español una asignatura tan importante como conocimiento del medio? ¿No sería más conveniente aumentar las horas de inglés? ¿Se podría hacer de otra forma? El secretario de formación de un sindicato, de AMPE, dijo el pasado año que habían recibido quejas de muchos maestros preocupados con el nivel de castellano de sus alumnos. Y por este motivo planteó a la Consejería de Educación que, además de evaluar el nivel de inglés de nuestros alumnos al acabar la etapa de primaria, midiera también lo antes posible si los alumnos escolarizados en centros bilingües estaban perdiendo competencias lingüísticas en castellano. Y añade, se está dando el caso de que hay colegios que, en vez de ofrecer danza o música como actividad transcolar, están ofertando clases de science en español para que los niños entiendan lo que les explica por la mañana en clase. ¿Estarán igualmente preparados los alumnos que solo hayan cursado conocimiento del medio en inglés frente a los alumnos cuyo colegio les haya ofrecido la asignatura en ambos idiomas? Estas preguntas se las hacen muchos padres de estos alumnos. ¿No sería más fácil, por ejemplo, facilitar que nuestros alumnos viajaran más a países extranjeros? ¿Hacer desdobles, por ejemplo, en clases en grupos de 12 o 14 alumnos durante la hora de inglés con un auxiliar de conversación y con el docente? Ustedes, en un medio de comunicación este verano, en concreto el 27 de junio de 2014, dijeron que los alumnos de centros bilingües obtenían mejores resultados en las pruebas de evaluación y diagnóstico. En el caso de esta evaluación, en secundaria, los datos que ustedes dieron no se ajustan a la realidad. ¿Y por qué le digo yo esto? Ustedes dijeron que los alumnos de secundaria de centros bilingües sacaban mejores notas en matemáticas y en lengua que los de centros no bilingües. Pero esto no es real, porque hay centros bilingües que, si no tienen suficientes plazas para el bilingüe, lo que han hecho es, dependiendo de las notas en inglés, han ido admitiendo alumnos. Por lo tanto, lógicamente, sacarán esos alumnos mejores notas, porque ya venían de mejores notas en primaria en inglés. Y en el caso de primaria tampoco se ajusta a la realidad ni se puede generalizar con ese titular. Yo me he molestado en buscar los resultados de estas evaluaciones y he comparado tres centros. No voy a nombrar los centros. Uno bilingüe con dos no bilingües. Uno de los bilingües y uno de los no bilingües está en la misma zona del municipio, uno frente al otro, los separa una calle. Y si veo los resultados de la evaluación de diagnóstico, tanto en comunicación lingüística en lengua castellana como en comunicación lingüística en lengua inglesa, el colegio no bilingüe tiene mejores resultados que el bilingüe. En el caso del otro centro que he comparado no bilingüe, que no está en la misma zona, pero sí en el mismo municipio, en comunicación lingüística, lengua castellana tiene prácticamente la misma valoración que el bilingüe y en inglés también la misma valoración que el bilingüe. Luego no se puede generalizar. Estamos hablando de dos centros que están separados por una carretera, uno frente al otro. ¿Sabe cuál es la diferencia entre estos dos centros? En que el centro no bilingüe, el aula, como máximo hay unos 20 o 21 alumnos. Y el centro bilingüe tiene de 26 a 27 alumnos en el aula. Esa sí es una diferencia. No digo yo que los resultados sean por esta diferencia, pero esa sí que es la diferencia entre los dos centros. Les puedo asegurar que en uno hay unos 20 alumnos en el aula y en el centro bilingüe hay unos 26 alumnos en el aula. Quiero concluir haciendo una valoración general. Desde nuestro punto de vista, en primer lugar, nadie duda de la importancia del aprendizaje de lenguas extranjeras, fundamentalmente el inglés, desde los inicios de la etapa educativa. Nadie duda tampoco puede negar que en este país esto ha sido una asignatura pendiente por todos los gobiernos, de uno y otro signo, y al que hay que poner solución. Por todo esto, señor consejero, se hace imprescindible y urgente una evaluación en profundidad del actual programa bilingüe que se está desarrollando en nuestra región. Más pronto que tarde, señor consejero, porque estamos aplicando muchos recursos a estos programas, por lo tanto, más pronto que tarde es necesaria esa evaluación en profundidad. Y con los resultados que se obtengan, analizar estos programas bilingües que están poniéndose en marcha en prácticamente ya la mayor parte de centros de primaria y secundaria. Con el único objetivo de corregir y mejorar los posibles fallos que puedan encontrarse y conseguir el fin último que yo estoy convencida que todos queremos, que es que cuando nuestros hijos terminen la etapa educativa obligatoria, sepan manejarse con cierta fluidez en una lengua extranjera tal y como ocurre en otros países, no solo europeos, sino de otros continentes. Nada más. Gracias, señoría.